Con su permiso, presidente, y el permiso de la Asamblea. El día de hoy se está llevando a cabo aquí, en el Senado de la República, una simulación. Y la gente tiene derecho de saber la verdad. Acabamos de votar hace rato que todos, el presidente y los legisladores, podamos ser procesados por más delitos. Votamos a favor en el Grupo Parlamentario del PAN y votó en contra el Grupo Parlamentario de Morena, porque quieren que en este dictamen sólo salga el presidente. Bueno, vamos a hablar de este dictamen. Dice el presidente que se va a quitar el fuero. Eso es completamente falso y no se vale que engañemos así a la gente. Dice el presidente, en sus mañaneras, y lo va a decir después de que votemos esto, que se le va a poder procesar como a cualquier ciudadano. Yo renuncio a la senaduría si alguien me demuestra que el presidente de la República con este dictamen va a ser juzgado como cualquier ciudadano. Ahorita renuncio. Eso es mentira. Lo que hace este dictamen, y no me tienen que creer a mí, nomás lean, es un artículo, está bien fácil, son dos. Lo que hace es ampliar los delitos por los cuales el presidente puede ser juzgado, lo cual está bien, está bien. Qué bueno que pueda ser juzgado por más delitos, pero no le digan a la gente que se quitó el fuero. Primero, ¿saben qué tiene que hacer alguien para procesar al presidente con este dictamen? Tiene que acusarlo ante la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Diputados tiene que acusarlo ante el Senado. Y nosotros nos vamos a convertir en jurado. ¿A poco a los ciudadanos los juzgue el Senado? Que yo sepa, no. Te acusa un Ministerio Público ante un juez y el juez dice si eres culpable o no. ¿Eso va a pasar con el presidente? Respuesta, no. Entonces, ¿tiene o no tiene fuera el presidente? Respuesta, sí. Y va a seguir teniendo. Es un engaño. Y además está bien que tenga ese proceso, porque es el presidente de la República, no que se la lleve a juicios locales. Imagínense fiscalías y demás, abriéndole procedimientos, litigando juicios ahí. Por eso existe. Entonces, no engañen a los mexicanos. Nosotros no vamos a ser parte de esa simulación. Por eso decíamos nosotros antes, está muy bien. ¿Le quieres ampliar los delitos? Nosotros también. Bien, vamos juntos y en esto que acaban de desechar, íbamos igualitos, el presidente y los diputados. ¿Qué están proponiendo ahora? Yo con todo respeto, pero una ingenuidad, de veras. Yo no estoy de acuerdo, es una ingenuidad. Particularmente lo digo a la oposición. Senador, el senador Fuentes, ¿con qué objeto sonido en la curul del senador Fuentes? Al orador. Quiere hacer una pregunta, si usted acepta, se le concede. Adelante, senador. Gracias. Formule su pregunta. Gracias. Senador Damián Cepeda. Entonces, lo que podemos entender es de que el presidente de la República no va a ser procesado como un ciudadano normal. que va a ser, en caso de que cometa un delito, que no lo dudamos, un delincuente fifí, que va a tener un proceso más cómodo, un proceso que va a depender de las mayorías, que la tiene en la Cámara. Entonces, no va a ser procesado como un ciudadano normal. Va a seguir teniendo un marco elite, un proceso fifí, un delincuente fifí, un delincuente de lujo. Esa es lo que podemos entender. Así es, respuesta directa, sí. Continúa teniendo fuero el presidente, no importa lo que va a decir después de esta reforma. Y, léanla, ahí dice, te manda a otro artículo, el artículo dice, te acusan ante diputados y el jurado es el Senado. Y eso no pasa con los ciudadanos. Y eso no se está quitando. Hoy es buena, sí, sí es buena. Tenemos la madurez para decir, qué bueno, que ahora se le puede procesar por más delitos. Nosotros, bien, pero no es cierto que se esté quitando el fuero. Y nosotros lo que decimos es, nosotros también queremos estar ahí. Y nos lo han negado. Y yo decía ahorita que es una ingenuidad lo que va a pasar. Y lo digo particularmente porque no debemos de permitir esto desde la oposición, hombre. Si nuestros votos no sale este asunto. Lo que va a pasar es, pues, una ingenuidad absoluta. Ahora resulta que con tal de que el presidente pueda salir en la mañanera a decir que ya quitó el fuero, que es mentira, nosotros vamos a quitar la parte de diputados y senadores y se va a ir en otra iniciativa que se acaba de votar ahorita aquí abajo. Con la promesa de que va a pasar. No va a pasar eso en diputados, hombre. Si no es un tema de confiar o no en la palabra de alguien, yo no tengo por qué dudar. Pero estamos hablando de otro órgano, de otro grupo parlamentario. Son los diputados de Morena. Y los diputados de Morena ya dijeron que no a eso hace unos meses. Hace unos meses votamos casi por unanimidad aquí, todos, que fuéramos iguales el presidente y diputados y senadores. Y ya se fue a diputados. ¿Y qué dijeron en diputados? Con un cinismo enorme. No, 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 no. Ah, qué vivos son, senadores. El presidente sí se lo quita. Pero ustedes, eso no es quitarse el fuero. Queremos que se quiten el de verdad, el otro, para que a ti sí te puedan llevar la fiscalía ante un juzgado. Entonces, quieren que el presidente tenga este proceso aquí y que los diputados y los senadores no tengan ninguno. Se los digo, no desde la oposición federal. Se los digo con responsabilidad. No hay fiscalías autónomas en México. La federal y las locales. Aquí somos oposición en lo federal, pero a nivel local ustedes lo son. Y hay muchos casos de persecuciones políticas contra gente por levantar la voz. Por opinar distinto. Sería un atentado contra la democracia sin tener fiscalías autónomas hacer eso. Y eso van a querer hacer. Y de veras es una ingenuidad que no lo veamos. No se debería permitir que se separara. Juntos. Quiere el presidente, nosotros también, idéntico. No hacerle el caldo gordo para que salga a decir que ya se lo quitó y empezar una ofensiva en contra de los diputados y los senadores. No lo deberíamos de permitir. Por todos esos motivos es que nosotros decimos sí a la eliminación, como se había planteado, del fuero, pero no a esta simulación que sólo va a hacer que el presidente salga a decir que ya se lo quitó, cuando es un engaño a los ciudadanos. Y por último, se argumenta, es que para no entorpecer… Concluyo, diputado, senador. Oigan, señores, compañeros, legisladores, gracias, concluyo. Como si ya se fuera a publicar el asunto votándolo aquí, hombre. Es reforma constitucional. Falta que lo voten la mitad de los congresos. Es mentira el argumento. ¿Qué cuesta que hoy incluyamos a todos, mañana en Cámara de Diputados voten a ambos para garantizar que pase y empiece el trámite? Nos están viendo la cara. Yo no voy a permitirlo. Muchas gracias.